Y ahora vamos a conocer el balance de los fenómenos sísmicos que han mantenido en vivo al país en las últimas dos semanas. ¿Cuáles son sus causas y qué riesgos enfrentamos? Álvaro Navarro conversó con los científicos de la UNAM, nos presenta la versión oficial del gobierno y nos cuenta la historia. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER reúne a los principales técnicos y expertos del país que estudian el origen de más de 2.000 temblores que en los últimos 17 días estremecieron el Pacífico de Nicaragua. Desde hace dos años el INETER ha tenido cuatro directores y desde mayo del año pasado no tiene un director que lidere la institución, únicamente dos codirectoras cuyas funciones se desconocen. La información que emana de esta entidad especializada la administra de forma exclusiva la vocera del gobierno y primera dama Rosario Murillo. Se identificó una falla que inicia desde el epicentro del sismo y se proyecta a lo largo de 20 kilómetros en dirección noreste en el lago Solotlán, atravesando la isla Momotombito. En la misma alineación de esta falla entre el volcán Momotombito y San Francisco Libre, en trabajo de campo se detectó una importante falla que viaja a través de un río en dirección noreste pudiendo ser la continuación de la falla principal. Adicionalmente se han detectado tres fallas más pequeñas. Esta misma información llegó hasta las comunidades de Nagarote que se localizan en las costas del lago de Managua. Pero la pregunta es a qué se debe eso y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Ya los científicos han llegado a la conclusión que fundamentalmente se debe a fallas locales que están enfrente de Nagarote y que se adentran en el lago. Desde el 18 de abril el gobierno determinó la existencia de cinco fallas que provocaron los movimientos telúricos, pero el Centro de Investigaciones Geoscientíficas de la UNAM Managua, que trabajó los estudios en coordinación con el Ineter, detectó una única falla sísmica no estudiada que desencadenó el epicentro de 6.2 grados Richter, el 10 de abril. Estamos entonces investigando sobre una falla, que desde luego debe estar una falla, que fue la que se rompió en el piso del lago y fue la que transmitió la energía y ha provocado ese sinnúmero de epicentro y desde luego del foco. El epicentro es la expresión superficial del foco que está en profundidad. Pero no hemos encontrado indicios de en qué dirección, hacia dónde se dirige la falla. Contactado vía Skype, el doctor Sergio Espinosa, sismólogo y geofísico nicaragüense radicado en Canadá, realizó sus propios análisis siguiendo los reportes de sismicidad en la página web del Ineter. En este gráfico, el doctor Espinosa agrupó la cantidad de sismos registrados entre el 10 y el 25 de abril, según la magnitud en la escala Richter. En esta segunda gráfica, agrupó los sismos según su profundidad y en una tercera estableció la tesis de que los movimientos sísmicos tienen origen volcánico. No son sismos relacionados a la subducción, son sismos superficiales en la corteza de la tierra, que son los destructivos, no son los profundos los que causan daño, son esos superficiales. Yo creo que lo que está pasando es que hay inyecciones de magma subiendo de una cámara magmática, estas inyecciones de magma, que es totalmente normal, no tiene que llegar a ser una erupción volcánica, esta inyección de magma causan simicidad y también causan fracturamiento en la parte superior. Hasta ahora no hay indicio de que ni tanto el Apoyeque como el Momotombo hayan activado la cámara magmática porque para que se dé son varios indicadores, por ejemplo, hay una simicidad constante en los alrededores, pueden haber burbujas en el agua también por los gases que están saliendo de la cámara magmática, podría haber también eso que la gente dice retumbos, ruidos, porque por el mismo movimiento de la cámara magmática hace que salgan sonidos más grandes que lo que hace un sismo normalmente. Entonces nada de eso hemos encontrado en el campo. Managua está atravesada por unas 18 fallas sísmicas, de las cuales cinco son de alta peligrosidad. Los estudiosos concluyen que si se activara la falla Mateare o la de Cofradía, por ejemplo, podría causar un sismo de proporciones mayores por movimientos de más de 7 grados ríster. Estos criterios también dividen las opiniones entre los geólogos. Si nosotros vemos el mapa de epicentro, hayan habido muy poquitos que se han ubicado principalmente en el lago de muy baja magnitud, con lo cual pues no podemos asegurar que se haya movido ninguna falla en Managua. Toda la actividad ha estado centrada principalmente entre la península de Chiltepe, incluyendo el volcán Apoyeque y el volcán Momotombo. Para saber si una falla se ha activado es con simicidad. Por eso es que no estoy de acuerdo con el consejo que dice que las fallas de Managua no se han activado. No lograron activarse para crear un evento muy fuerte, pero creo que sí. Hay por lo menos tres eventos relacionados a las fallas de Managua. Así que yo creo que fue una buena decisión lanzar la alerta roja. La primera dama leyó un informe de los estudios de la actividad sísmica elaborado por los científicos y justificó la alerta roja decretada por el gobierno. De mantenerse la tendencia actual en magnitud y frecuencia de los sismos, la valoración de este equipo se inclina por una paulatina reducción de actividad que se daría en un lapso de 15 días. Los eventos sísmicos fuertes de alta liberación de energía, esos que han transcurrido muy cercanos a la ciudad de Managua, hacen pensar que el sistema de fallas presenta cambios y alteraciones. La disposición presidencial mantiene la alerta roja en los municipios de Managua, Ciudad Sandino, Matiare, Nagarote y Lapacentro y pasa al estado de alerta amarilla al resto de municipios de los departamentos de Managua y León. Como medida preventiva estamos proponiendo mantener suspendidas las clases para la educación preescolar, primaria y secundaria en los municipios de Managua, Ciudad Sandino, Matiare, León, Nagarote y Lapacentro. Mientras tanto, el Centro de Investigaciones Geoscientíficas de la UNAM Managua presentó esta semana un estudio detallado sobre cuatro de las fallas más importantes de la capital, que aunque no han registrado gran actividad durante estos eventos sísmicos, presentan una amenaza permanente. Queremos establecer un modelo geológico estructural del área de Managua. Un modelo significa que podamos ver en tres dimensiones el territorio donde vivimos, que podamos ver qué tipo de material geológico tenemos, cómo están los estratos, qué fallas tenemos, dónde pasan las fallas, tanto en superficie como en perfiles. Y isométricamente también, de tal forma que miremos las tres dimensiones. Queremos contribuir a la actualización del mapa de fallas de Managua. Existe un mapa de fallas, pero ya es tiempo de actualizarlo. Además, el mapa de fallas que existe tiene mucha incongruencia, desafortunadamente, y tiene mucha lineamiento, es decir, rayas, que pueden indicar si son fallas o no son fallas, no sabemos. Entonces, con esta contribución que estamos haciendo, queremos que en ese mapa solo existan las fallas que se van conociendo y no que meta ruido con otras estructuras que no sabemos que son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!